La mañana de este jueves 6 de octubre, Efraín Medina, exfuncionario de la administración pasada y su escolta, expolicía estatal, resultaron gravemente heridos tras un ataque armado cuando se encontraban a bordo de un vehículo sobre la avenida La Paz, en la colonia Lomas de Circunvalación, en la capital colimense. El hecho ocurrió cuando sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones al exfuncionario de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, que se desempeñaba como director general de inteligencia y en la Secretaría de Seguridad Pública. La gobernadora informó en rueda de prensa que ya se iniciaron con las investigaciones respecto a este hecho delictivo. Es que ambas personas, iba acompañado de otra persona que es expolicía estatal, que ambas personas se encuentran en calidad de lesionadas, recibiendo atención médica ambas personas, se tienen ya acceso a videos del lugar en el que sucedió este hecho. Luego del ataque, las víctimas acudieron por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, por lo que se reportan en estado de gravedad. Carla Solorio, Meganoticias.